Nada puede salir mal, qué bueno que continúa con nosotros, recordándole que a través de redes sociales usted también nos puede seguir. CB Televisión, Nada Puede Salir Mal, CB Digital y Cristian León Oficial. Continuamos con el programa y ya lo sabe señoras y señores que próximamente este fin de semana, CB Televisión estará presente en Guadalajara. Más adelante le estaré platicando de ello para que se vaya preparando porque tendremos grandes promociones para todos ustedes si quiere que su marca salga aquí con nosotros. Y ya que estoy hablando sobre que estaremos en Guadalajara, justamente La Claqueta con Marco y Raúl, Raúl y Marco, nos estarán platicando sobre las películas más nominadas en los Premios Ariel 2023, que es el evento más importante de estos días. Así que señoras y señores, conozcamos aquí en La Claqueta. Premios Ariel 2023. Marco, martes de La Claqueta y estamos a pocos días de ir a esta gran ceremonia que premia a lo mejor del cine mexicano. Ya estamos ansiosos, emocionados porque pues ya es como dices, estamos a pocos días de conocer ganadores de estas obras o estas realizaciones que de verdad nos dejaron algo, estas propuestas nuevas, interesantes. Y hay dos películas que arrasaron con varias iluminaciones, Marco, que son las que vamos a hablar el día de hoy. Dos películas que estuvieron presentes también en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Entre estas películas pues está Huesera, una película que a lo personal a mí me gustó mucho desde la primera vez que la vimos. Es una película que tiene marco 16 nominaciones al Ariel, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y otros sin film. Mejor Opera Prima también. Mejor Opera Prima también. Mucha gente esperaba que fuera una película como de terror, ¿sabes? Pero debes ponerle mucha atención, entender lo que realmente nos quiere decir, que estamos hablando de una maternidad, una chica que con su pareja pues desean ser padres, lo intentan muchas veces y cuando por fin lo logran es cuando ella empieza a sentir todo eso como temores, ansiedades, de ver si sí quiero ser mamá o no quiero ser mamá. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? Sí, con muchos simbolismos, por ejemplo, que ya la vio, van a notar que había escenas donde salía una pequeña araña, entonces eso tiene mucho que ver. Como dices, pues sí, todo está, digamos, como terror psicológico, cine de género, le estuvieron llamando muchos porque estuvo muy reconocido en festivales de cine fantástico o de terror. En Morelia ganó nada más el premio del público, parecía que merecía más reconocimiento, pero luego en Ferratum ganó cuatro premios aproximadamente y bueno, ahora está nominada la Ariel y yo pienso, Marco, que la va a ir bastante bien, que de las 16 nominaciones que tiene, por lo menos la mitad, yo pienso que sí se anda llevando. Si no la han visto, está en Amazon Prime. Y otra película, Marco, que pues es la segunda más nominada en el Ariel, es El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez, y esta película tiene 15 nominaciones, entre ellas, Mejor Película. Jor actor y mejor coactuación secundaria femenina. Y muchas más. Y muchas más, pero recordemos, estamos hincapié en esto porque justamente fueron categorías que ganaron aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Gerardo Trejo Luna se llevó este premio porque es pues un personaje que él interpreta de una manera como muy excepcional, podría decirlo, y pues que transmite, ¿no? Es una persona de pocos diálogos, digamos aquí de un carácter fuerte, serio, pero aún así se siente lo que va avanzando en esta película que tú nos puedes contar mejor. Sí, lo importante aquí antes de eso, Marco, es que él no es actor o tiene muy pocas participaciones en el cine, entonces cuando lo llaman para ser este personaje, pues convence a la directora. La directora tuvo que convencer a los productores porque después ya en una práctica que tuvieron después de la grabación le dijo, oye, pues te vamos a decir algo, la verdad no nos convencías. Alejandra hizo, ahora sí que la buena convencimiento y el resultado fue muy bueno, tanto así que está nominado. Sí, y es que hay que recordar pues que esta película tiene unos tintes, digamos, visuales y sonoros muy diferentes a este tipo de cine que podríamos decir que, ¿cómo lo calificamos? Como un cine de un drama, pero que tiene que ver con el narco. Sí, y aparte es como ficción, realidad, porque está basada en una historia real que sí sucedió, pero obviamente pues con los elementos de ficción que hace que sea más interesante aún. Sí, porque se siente como esta crudeza, no es esta de que típicos de balaceras y pleitos y así nada más porque sí, sino que va a este desarrollo que se crea en una atmósfera, así como un mundo aparte, y nosotros pues como espectadores estamos ahí sorprendiéndonos de cómo va avanzando todo. Así es Marco, dos películas que dieron mucho de qué hablar durante este tiempo, dos películas que tienen merecimientos importantes. Es algo padre, ¿no?, de pues esta edición en este año, que haya toda esta variedad de películas. Darán pauta para que más gente haga cine diferente, sobre todo como el caso de Huesera, que son de los primeros thrillers mexicanos que se hacen, y que se atrevieron, y que a pesar de la crítica tal vez, pues ahí están donde están. Pero a todo esto Marco, lo sabremos la próxima semana, porque como lo dijimos al inicio, estamos a pocos días, por ahí estaremos en Guadalajara llevándoles la cobertura especial de esa entrega de premios, tendremos entrevistas, el bomba roja, y seguramente platicaremos con los ganadores, así que el próximo 12 de septiembre a las 2 de la tarde tendremos el programa especial para que no se lo pierdan. Vámonos Marco, hasta aquí esto del Premio Ariel, las dos mejores películas, las más dominadas, les quedarán sorpresas, vámonos. El cine es muy poderoso, el cine, yo da identidad a las personas. Nos encontramos en un momento en donde se están haciendo muchísimas películas. Nuestros cines son muchos cines, como muchos México, y que tenemos que empezar a mirar al interior de la República. Creo que va a refrescar la ceremonia, creo que va a tener una dinámica distinta, interesante. El cine es industria y el cine es comunidad. Jalisco va a ser la sede de la entrega 65 del Ariel. Este 9 de septiembre en el emblemático Teatro de Goyado. Se entregarán distinciones en 24 categorías. Lo mejor del cine hecho en México será el protagonista. Porque Jalisco impulsa la industria cinematográfica. No se lo puede perder a través de la señal de CB Televisión, nada más para recordarles a todos ustedes que el próximo martes 12 de septiembre, en este horario de 2 a 3 de la tarde, se estará llevando a cabo este programa especial. Y la repetición será el próximo sábado 16 de septiembre. Vamos a celebrar en grande. Y estoy segurísimo que su actor, su director, reparto y mucho más estará presente ahí. Y CB Televisión le llevará toda la cobertura especial para todos ustedes. Yo soy Cristian León, nos vamos a una pausa. Estamos de regreso en cuestión de minutos. Quédense con nosotros.